En el problema de la Atlántida, creo que hay una serie de puntos que generalmente no han sido considerados. Pensamos en la Atlántida como una isla en algún lugar del Atlántico, y probablemente en la ubicación de las actuales islas Azores, pero en realidad la Atlántida era una extensión de islas. Si viéramos un mapa del mundo tal como es hoy en día, diríamos que esa es la distribución actual de los continentes. No obstante, para tener un mapa de la Atlántida tal como era en la época de su gloria, tendríamos que tener un mapa de todo el planeta, porque como hemos dicho, la Atlántida era una distribución de islas. Los continentes han surgido y desaparecido. Las islas han surgido y desaparecido. Se han producido grandes cambios de tierra, por lo que la distribución de la Atlántida es mucho más importante y de mayor alcance que el mero problema de una isla en algún lugar del océano. Por ende, tenemos que pensar en la Atlántida en relación con un patrón general del planeta. Como Platón señala claramente, la isla de Poseidón, que ahora llamamos la Atlántida, fue el último fragmento de un gran imperio. Fue la última parte superviviente de ese imperio, el cual se supone que desapareció bajo el océano unos 12.000 años antes de la guerra de Troya. Ahora bien, en relación con el problema de la Atlántida, creo que lo siguiente que tenemos que estudiar es su nombre. Platón se refiere al misterioso imperio como Atlántida. Probablemente este nombre lo obtuvo de Solón, quien a su vez lo había recibido de los sacerdotes del templo egipcio de Saiz. Pues bien, la palabra Atlántida o su raíz no es egipcia y no es griega tampoco. Nadie parece poder rastrear el origen del nombre, el cual aparece en dos palabras muy importantes de la mitología antigua, como son Atlántida y Atlas. La raíz de ambas es átol, y si buscamos un idioma en el que esa raíz esté permitida y se haya usado, encontramos que tenemos que ir al hemisferio occidental, ya que la raíz, átol, aparece mucho en el idioma azteca. Es más, átol es mucho más que una raíz, por cuanto su glifo o símbolo en el idioma azteca está representado por un diluvio. Esto parece entonces darnos la base real de nuestra palabra, y nos da indicios de que estamos ante un término que representa una experiencia mundial que tocó a civilizaciones de todo el globo, por cuanto las circunstancias fueron conocidas en todo el planeta, y el nombre que nos ha llegado hasta nosotros probablemente se basa en los registros del hemisferio occidental. Pues bien, si tomamos el término general para representar esta misteriosa región, podemos encontrar en el códice trocortesiano uno de los documentos sobrevivientes de los mayas que se encuentran en el Museo de Madrid, que este diluvio en particular también está marcado en la simbología del pueblo maya. La historia se cuenta en imágenes, y entre estas imágenes hay una en la que el dragón del cielo o la serpiente del cielo vierte agua de su boca, y debajo de ella el dios de la muerte baila sobre la tierra. Esta simbología data de hace mucho tiempo, mucho antes de la llegada de los españoles, pero los registros incluso van mucho más allá de eso. Según los chinos, la existencia del mundo anterior, antes de nuestra venida actual a esta tierra, fue destruida. El mundo anterior fue destruido por el agua en un tremendo diluvio, y en los triagramas básicos del I Ching, los chinos nos cuentan la historia de Noé, su esposa, y la historia de sus tres hijos y sus tres esposas, donde los ocho se salvaron. En definitiva, la historia del diluvio circula por aquí y por allá. En realidad, en casi todos los pueblos del mundo hay alguna mitología concerniente a un diluvio. Es una historia muy interesante, pero ¿qué significa realmente? ¿Es simplemente una curiosidad arqueológica o tiene algún valor para nosotros hoy en día? Al menos a mí me gusta pensar en la Atlántida de la misma manera que lo hizo Lord Bacon en su libro La Nueva Atlántida, en el que dice en términos muy simples que la Nueva Atlántida es América. Bacon estaba bastante convencido de que en el hemisferio occidental surgiría un gran imperio, un imperio que superaría la gloria de la historia atlante y que este nuevo mundo no sería destruido, no se volvería contra los dioses, no haría mal uso de las energías de la naturaleza, y como resultado nos convertiríamos en un nuevo mundo, una restauración de la edad de oro. Entonces, cuando estudiamos este problema atlante con un poco más de atención, nos damos cuenta de que ha habido varias especulaciones al respecto. Varios arqueólogos han hecho una búsqueda bastante extensa del mundo atlante, y no pocos buenos arqueólogos y etnólogos le han dedicado tiempo. De hecho, me atrevería a decir que la actitud general ya no es descartar la Atlántida como una fábula, sino tratar de descubrir cuál podría ser su significado real. Pues bien, supongamos que Solón tenía razón, y que Solón, siendo un anciano, no pudo hacer lo que se proponía hacer, que era escribir un relato de la pérdida de la Atlántida, tal como la escuchó o leyó en las cuevas bajo el templo de Saís en Egipto. En ese templo, sobre columnas formadas de oricalcum, un metal ultra resistente, se registró la historia del mundo perdido. En estas dos tablillas, también llamadas las tablas de Enoch, se encontraban una gran cantidad de leyes místicas que rodean esta historia. En cualquier caso, Solón, siendo muy anciano e incapaz de realizar el trabajo, pasó la leyenda a uno de sus descendientes, que era estudiante de Platón, y este estudiante a su vez se lo contó a Platón, quien tomó la historia para usarla como un gran relato simbólico del descenso del hombre. En su narración, Platón no niega que la historia sea literalmente cierta, pero sí es obvio que añadió detalles muy sutiles e inusuales que nos indican que la embelleció para representar la historia completa del planeta Tierra y su desarrollo. Según Platón, en una época remota, los dioses del Alto Olimpo repartieron el mundo entre sus diversas subdeidades, y a Poseidón le dieron las tierras del mar, los grandes océanos, las islas y los archipiélagos. Por lo que Poseidón hizo de los océanos su reino, y creó también una maravillosa ciudad llamada la ciudad de las Puertas de Oro. En esta ciudad había un templo dedicado a él, y en ese templo estaban las tablas que contienen las leyes de la vida, las leyes que deben ser obedecidas si el hombre quiere sobrevivir y disfrutar de los favores de los dioses. El imperio Atlante constaba de siete islas, las cuales estaban unidas en una liga de naciones, por decirlo así, y esta liga a su vez creó una especie de imperio, y con el transcurso del tiempo, los príncipes de las islas de los Atlantes se volvieron muy orgullosos, y en su codicia decidieron que conquistarían el mundo, por lo que para lograr este gran fin decidieron enviar expediciones de conquista sobre todas las demás partes de la entonces distribución Atlante. Esta distribución en ese momento consistía, como ocurre hoy en día, en países de diversos grados de desarrollo. Por lo demás, el resto del mundo no era un mundo deshabitado, es decir, los Atlantes no eran el único pueblo, sin embargo, estos otros pueblos eran comparativamente primitivos. Era como los nativos africanos o los nativos de algún lugar de la Polinesia, o tal vez los nativos de algunas islas del lejano Pacífico Sur. Eran gente primitiva, pero existían, y los comerciantes Atlantes acudían a ellos, comerciaban con ellos y navegaban con ellos. Platón asevera que la Atlántida tenía una gran red mercantil, que viajaba por todas partes del mundo y que incluso había visitado Europa y hasta Sudamérica. Pero gradualmente este imperio se volvió cada vez más orgulloso. Gradualmente la fama, la riqueza y el poder se convirtieron en los grandes objetivos de la vida Atlante. En los Atlantes encontramos también otra dimensión, pues poseían percepciones extrasensoriales, habilidades psíquicas que aún no habían sido cerradas por el proceso de encarnación. Eran como las percepciones extrasensoriales de los niños pequeños en quienes están parcialmente activas. Facultades que hoy en día están dormidas en nuestros grupos raciales. Por tanto, los Atlantes, estos magos, hechiceros, esta gente poderosa, poseían poderes motrices inagotables, que usaban para transportar y activar cualquier cosa que el ser humano pudiera concebir. Y así, en su orgullo, estos príncipes decidieron cerca del final de su civilización invadir lo que hoy es Europa. Decidieron invadir las zonas del Mediterráneo, el norte de África y el cercano oriente, para lo cual habrían de enviar grandes flotas en misión de conquista. Mientras tanto, las deidades, particularmente Poseidón, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, dieron advertencias y enviaron profetas para precaver a estas personas de que se estaban destruyendo a sí mismos. Pero los Atlantes eran orgullosos y no prestaron atención ni pensaron en las consecuencias, y finalmente se rebelaron contra los dioses, y los dioses obviamente reaccionaron. En consecuencia, en una sola noche, el gran centro de la cultura atlante, la isla de Poseidón, el último fragmento superviviente de un antiguo orden de vida, desapareció bajo el océano, y según la mitología maya, se llevó consigo a la muerte a 60 millones de seres humanos. Ese fue el final de un gran ciclo de depravación, de corrupción y abusos, en el que aquellos poderes, fuerzas y principios que habían sido destinados a ser de bien común para toda la humanidad, fueron pervertidos, en donde los Atlantes, de una manera u otra, se volvieron contra la voluntad del cielo, y en consecuencia, fueron destruidos. Esto también nos lleva a otro aspecto de la historia, en el que creo que deberíamos detenernos. Platón, y varios otros historiadores de la época, nos dicen que varios comerciantes, viajeros y exploradores de la Atlántida, visitaron otras tierras, y entre aquellos que visitaron otras tierras, estaban los sacerdotes atlantes, quienes adoraban a la gran serpiente dorada. Valga decir que el culto a la serpiente es una de las religiones más antiguas del mundo. Ahora bien, estos diversos misioneros, digamos, fueron a pueblos primitivos, como hoy enviamos misioneros a grupos desfavorecidos o en evolución gradual, y estos misioneros atlantes establecieron varias instituciones en las partes distantes del imperio. Las partes que en realidad no fueron afectadas por la destrucción del centro de la Atlántida. Valga recalcar que esto es una hipótesis. Aún así, me parece que esto explicaría una serie de leyendas y mitos que son de interés general. Sabemos, por ejemplo, que los pueblos de Caldea y Babilonia eran muy primitivos, que ni siquiera habían descubierto el uso del fuego, que no sabían cocinar alimentos, no sabían cómo llevar registros, no tenían conocimientos médicos, no tenían leyes para vivir, ni gobiernos, solo pequeñas comunidades tribales. Y entre los que vivían a orillas del mar, un día sucedió algo extraño. Un ser salió del mar. Este ser, al que ellos llamaban Oanes, tenía cuerpo de pez y cabeza de ser humano. Y este hombre que salió del mar, también tenía escamas. Sin embargo, las escamas bien podrían representar una armadura. También llevaba algunos símbolos consigo. Sabemos que este ser era un buen hombre, por cuanto vino a esta gente y les enseñó, les dio una lengua escrita, les dio el conocimiento de la agricultura, les enseñó astronomía y el misterio de las estrellas. Les ayudó a construir un gobierno permanente. Les introdujo en los misterios de la arquitectura y la construcción de ciudades. También les enseñó los misterios del cielo y el camino de los dioses. Les enseñó a vivir en obediencia y les dijo que a su debido tiempo él volvería. Y después de todo eso, regresó al mar, prometiendo regresar uno de estos días, en algún momento en el futuro cercano. Y luego caminó hacia el mar y desapareció. Ahora bien, esto me parece una historia velada. Una historia velada de un viajero atlante. Un misionero tal vez, que llegó hasta donde estaban los caldeos, de manera muy similar a como otros seres provenientes del mar arribaron a las costas de Gran Bretaña y Francia para darles los inicios de la cultura de los druidas. Estos seres que provienen del mar y vestidos con armadura probablemente vinieron en un barco, que al cruzar el horizonte los nativos lo interpretan como evidencia de que salió del mar. Lo más importante creo yo en estas leyendas es que estos seres prometen siempre regresar. Sin embargo, los nativos esperaron y guardaron sus leyes y cumplieron sus reglas durante años. Sin embargo, estos seres nunca regresan. Mientras tanto, en el lado opuesto del mundo, algo más estaba sucediendo. La gente de Centroamérica vivía en un estado muy primitivo. Algunos de ellos eran incluso caníbales. No tenían hogares, excepto toscas chozas. No tenían instrumentos, excepto piedras afiladas. No sabían cocinar sus alimentos. No tenían lenguaje escrito ni forma de registrar su historia. No tenían conocimiento de ninguna de estas cosas. Y mientras vivían en esta condición primitiva, sucedió algo extraño. Un anciano se acercó a ellos montado en el lomo de serpientes y llegando a la orilla, fue recibido por estos pueblos. Su leyenda se conserva en todas las culturas mesoamericanas. Para los aztecas es Quetzalcoatl y para los mayas era Kukulcán, la serpiente emplumada. Este hombre de tezclara, barba y cabellos rubios vino del mar con un sombrero de plumas maravillosas, casi como alas, y en su pecho llevaba una cruz. Este ser llegó hasta donde estaban estos pueblos, quienes lo recibieron con respeto y estima. Y él, por su parte, les enseñó todas las cosas que Onanes había enseñado a los caldeos. Les ayudó a establecer una forma de vida permanente. Les dio los inicios de una lengua escrita, la única lengua escrita en el hemisferio occidental. Les dio un buen gobierno y luego dijo, ahora me voy, pero mantengan las reglas que les he dado y a su debido tiempo yo regresaré y reclamaré el imperio, pero mientras tanto obedezcan los principios que les he enseñado. Estos principios eran de muy alta calidad moral y ética. Entonces, este ser se fue a las orillas del mar y mientras estaba allí, les dijo a la gente que se había reunido que un poder muy malo venía hacia ellos, que el dios de la guerra iba a venir del sur para destruir su imperio, pero que ellos debían ser sinceros y guardar las reglas, y a su debido tiempo él regresaría. Luego hay dos relatos de lo que le sucedió. Uno de ellos cuenta que llamó al mar y la balsa de serpientes regresó. La balsa de serpientes bien podría ser un barco que en la proa y alrededor tenía grabadas o pintadas o quizás talladas la figura de serpientes. La otra explicación es que fue transfigurado y resucitó para inmortalizarse y deificarse en el planeta Venus. Él dijo volveré, pero nunca regresó. Y cuando los españoles llegaron muchos siglos después y dejaron sus barcos anclados, el emperador azteca Moctezuma tomó las plumas de la corona, tomó todos los símbolos de la realeza y se los envió a Cortés, diciendo que él, Quetzalcóatl, había regresado y que por lo tanto estaba devolviéndole el reino, que se había mantenido fiel a sus enseñanzas durante siglos. Debemos reconocer que estas historias son interesantes. La misma historia existe en China. En China la reforma del mundo, la restauración de la humanidad, fue el resultado de un ser misterioso que salió de la boca de un pez y surgió del mar, quien les enseñó los secretos de la vida. También en la India, el dios Vishnu, en su primera encarnación, nace de la boca del pez. En todas partes, el mar es la fuente de instrucción. Definitivamente algo vino del mar. No podemos dogmatizar sobre qué fue exactamente, pero es interesante que en un periodo remoto, seguramente hace 8 o 10 mil años, si no más, doctrinas, conceptos y creencias llegaron a todas partes del mundo, los cuales todavía están conservados y preservados en todas las mitologías, leyendas y alegorías de los pueblos antiguos, y fueron reconocidos como la primera fuente de la civilización. Ahora bien, si estos realmente fueran misioneros, viajeros o filántropos del imperio atlante, bien podrían haber deseado regresar. Podrían haber dicho que lo harían o que otros lo seguirían. Sin embargo, luego vino el diluvio y ya nadie pudo regresar. Poco a poco, estos pueblos en diferentes zonas fueron modificando sus creencias. El mestizaje interracial trajo complicaciones, por lo que inevitablemente hubo un descenso del conocimiento. En el suroeste de los Estados Unidos, tienen leyendas de que originalmente la humanidad vivía bajo la tierra. Luego un diluvio arrasó con todo, amenazando la vida de todo lo existente, por lo que la humanidad salió al mundo exterior sobre tallos de maíz y comenzaron a poblar la tierra. De hecho, la zona donde surgieron de la tierra todavía es sagrado para los navajo y los hopi. Hace años, tuve el privilegio de traer a California, temporalmente como invitado mío, a uno de los últimos grandes pintores de arena de los navajo. Hace unas semanas, cuando estuve en Arizona, mencioné a este pintor y todo el mundo sabía quién era. Era uno de los hombres más grandes de su tiempo, un indio, una persona notable. Cuando él estaba allí, yo acababa de publicar un gran libro y quería que él lo viera. Él no hablaba inglés, por lo que no tenía idea de qué se trataba el libro, así que le enseñé el dibujo del disco de las tablas de Hermes. Y el viejo indio se detuvo en la imagen. Estaba escrito en idioma caldeo. Él no conocía el idioma, nunca había oído hablar de él, pero me dijo a través de su intérprete que hace mucho tiempo su gente podía entender esos símbolos. De vez en cuando suceden cosas como estas y nadie sabe por qué, pero da cuenta de algo que es muy inusual y muy interesante. Creo que si uniéramos todas las tradiciones que existen, resumiríamos el aspecto terminal más elevado de la cultura atlante como una cultura muy elevada, con conocimiento científico, con buena cartografía, con muchos tipos de industria, artes y ciencias, acreditada por haber sido la primera en domesticar el caballo, con hospitales y clínicas y con varios tipos de locomoción. De hecho, según las viejas historias, los atlantes tenían el secreto de volar por los aires. Claramente podemos dudar de todas estas cosas. Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que la fusión atlante y sus imperios probablemente duraron más de 200.000 años antes de la destrucción final de la última ciudad atlante, por lo que se puede asegurar que sí hubo una gran civilización. Una de las escrituras hindúes dice, refiriéndose a la tierra, la gran madre se ha sacudido muchas civilizaciones de sus espaldas y tal vez la Atlántida fue una de ellas, tal vez la Lemuria fue otra y quizás la Hiperboria fue otra. Pero en cualquier caso, mucho tiempo atrás había formas de vida y cultura muy diferentes de las que tenemos hoy, las cuales se autodestruyeron por el mal uso de los poderes espirituales de la vida. Ahora llegamos a otro episodio interesante. En los últimos años se ha puesto mucho énfasis en la visita de extraterrestres a nuestro planeta y se han escrito libros para demostrar que algo o alguien del espacio exterior presumiblemente llegó aquí hace mucho tiempo, produjo todo tipo de monumentos, registros, grabados, imágenes y artefactos misteriosos. Se dice que estos seres vinieron de algún lugar del espacio exterior. Sin embargo, la teoría del espacio exterior tiene ciertas dificultades que no han sido completamente resueltas. No lo sé, puede que todo sea cierto, pero lo que aparentemente hemos pasado por alto es la posibilidad de que estos registros que ahora consideramos surjan de fuentes extraterrestres. No obstante, ¿no es acaso más plausible que los registros de las grandes civilizaciones que poblaron la tierra, al hacer referencia a seres que se dicen que vinieron y trajeron todos los secretos de la vida a estos pueblos primitivos, hayan sido más bien los ciudadanos del gran imperio atlántico? Aquel imperio que era mucho más poderoso y mucho más avanzado en muchos sentidos, incluso de lo que somos hoy. La civilización atlante era diferente. Ellos no estaban tremendamente ligados a un programa industrial, no lo necesitaban y nosotros no lo necesitaríamos si fuésemos capaces de desarrollar los recursos dentro de nosotros mismos. La idea de que tenemos que administrar el planeta tal como lo hacemos ahora, simplemente significa que no hemos reconocido que dentro de nosotros mismos están las respuestas a las preguntas que ahora nos resultan tan difíciles, que en realidad si usáramos el potencial interior que tenemos no transitaríamos por todos los problemas de depresiones ni por todas las miserias de explotación que sufrimos. Entonces, ¿cómo sería si imagináramos al menos por un momento que estos supuestos visitantes de las antiguas civilizaciones fueran en realidad los atlantes? Pues al menos de los atlantes tenemos ciertos registros y vestigios, mientras que la teoría sobre los extraterrestres es bastante oscura y difícil de explicar. De hecho, la teoría extraterrestre está basada en un solo punto, en que algo fue traído aquí en un momento de la historia antes de que pareciera posible que el ser humano pudiera haber desarrollado o evolucionado esos recursos. Algunos creen que trajeron consigo baterías eléctricas, otros creen que llevaban trajes espaciales, algunos dicen que vinieron en naves espaciales, pero no tenemos evidencia tangible de ninguna de estas cosas, excepto en forma de pinturas, grabados e imágenes de un tipo u otro. El fundamento principal de nuestra creencia es que algo sucedió, definitivamente una cultura llegó aquí, o estuvo aquí, antes de que pudiéramos rastrear su origen. Por tanto, si asumiéramos que ya había una gran civilización sobre la Tierra, una civilización que vivía apartada, entonces simplificaríamos una serie de cuestiones y haríamos mucho más fácil explicar el viaje de estos misteriosos visitantes. Hoy en día, por ejemplo, todavía hay zonas en este planeta donde es muy peligroso para los exploradores ir. Todavía hay pueblos primitivos que no tienen idea alguna de la civilización y nunca han oído hablar de ella. Y a pesar de la tremenda difusión de nuestra forma de vivir, en el planeta hay grandes áreas que no han sido jamás tocadas, con civilizaciones primitivas que nunca han estado en contacto con personas fuera de su tribu. Pues bien, si en una época más antigua, la mayor parte del planeta estuvo formada por pueblos comparativamente primitivos, y el último vestigio de la Gran Atlántida haya sido una isla apartada, separada por agua de prácticamente todas las demás áreas de la Tierra, entonces lógicamente la mayoría de las personas que viven en otras partes del planeta no habrían tenido conocimiento de ella. O si tuvieran conocimiento, solo sería a través de leyendas. Y de hecho, quizás las leyendas sean las responsables de otra serie de creencias interesantes, como por ejemplo el Monte Olimpo o el Asgard de los pueblos nórdicos, o también de toda la serie de los semidioses que caminaban con los hombres, y de los individuos que habían tenido aparentemente un poder supremo. De hecho, Monctezuma se inclinó ante lo que él pensó era uno de ellos. Monctezuma creyó por los relatos que oyó que estos hombres eran centauros, mitad hombre y mitad caballo, y le costó mucho comprender qué eran los caballos, de lo cual los indios no sabían nada. Hace menos de 500 años, tuvimos una situación en la que una civilización de mayor cultura se acercó a la primitiva, y fue confundida con dioses, hasta que demostraron que en lugar de ser dioses, eran saqueadores de la tierra. Entonces, siguiendo este tipo de pensamiento, también podríamos encontrar una fuente para una gran parte de nuestro pensamiento religioso. Por ejemplo, estos misteriosos sacerdotes de la serpiente de la ciudad del sol, eran sin duda sabios en los misterios de la vida, en los ritos antiguos, así como en los misterios de los griegos, de los romanos y de los egipcios. Por tanto, las enseñanzas secretas y esotéricas que nos han llegado desde una antigüedad desconocida, pueden perfectamente haberse originado entre los esoteristas de la Atlántida. También parece haber bastante evidencia en el sentido de que cuando se tomó la gran decisión, y los dioses decretaron que los atlantes se habían desvirtuado más de lo permisible, y por consecuencia debían ser removidos de la tierra, en esos últimos días antes del fin, surgieron profetas entre ellos. Y estos profetas les advirtieron, advirtieron a la gente que habían desobedecido a los dioses, que habían sacrificado todo lo que era bueno por el egoísmo, la avaricia y el poder, y de hecho estos profetas llevaron a ciertos grupos de atlantes lejos de la Atlántida, hacia lo que ahora es Europa y otros lugares. Esta migración ocurrió hacia al menos 12 o 15 mil años atrás, y puede ser que muchas de las civilizaciones del antiguo mundo se originaron entre estos pueblos transplantados que se habían salvado de morir en la Atlántida. También se afirma que un gran número de dioses de Egipto eran digamos refugiados de la Atlántida, que los dioses de los egipcios eran deidades atlantes, que originalmente quizás vivieron real y físicamente como líderes de sus pueblos. En cualquier caso la idea de que el mundo estaba poblado en cierto sentido por refugiados no es descabellada. Otra historia del mismo tipo que se encuentra en muchas partes del mundo afirma que cuando los atlantes fueron destruidos estos estaban en medio de un proyecto de expansión, es decir habían formado un gran ejército que enviaron contra Europa y el norte de África, y este gran ejército estaba en marcha y de hecho estaba en estas áreas reclamándolas para la Atlántida cuando las islas centrales fueron destruidas. Por lo tanto estos ejércitos no pudieron regresar ya que no había lugar a donde regresar y muchos de ellos se establecieron y se mezclaron con los pueblos de estas áreas para luego formar algunas de estas maravillosas civilizaciones misteriosas para las que no tenemos una explicación satisfactoria. De hecho tenemos muy poca explicación sobre cómo surgió la diferenciación racial entre los humanos. Los diversos antropólogos y demás expertos tienen gráficos que muestran cómo podría haber sucedido, pero como es el caso en la mayor parte de la ciencia nadie parece saber a qué se debió o por qué sucedió exactamente. Así surgieron nuevos torrentes sanguíneos mezclados y entrelazados y cada uno trajo consigo parte de su propia cultura y estas partes de las culturas antiguas parecen persistir quizás en diferencias lingüísticas, en artes y oficios, en estructuras psicológicas, en hábitos y principios e incluso hasta cierto punto en la forma y estructura corporal. En cualquier caso como señala Bacon tenemos un desafío que se nos presenta en la actualidad y este desafío está más o menos documentado en lo que sucedió en la Atlántida y me parece que esta es la forma en que Platón utilizó la historia de la Atlántida originalmente. Probablemente ustedes conocen la historia de la Atlántida narrada por Platón y saben que termina en mitad de una frase, nunca se completó la historia. Pues bien, el libro La Nueva Atlántida de Bacon también termina en mitad de una frase y nunca se completó. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero creo que Bacon nos habla de la importancia de lo que pasó, que la destrucción de la Atlántida, tal como es descrita en las tablas de Enoch, remarca la historia del desastre debido a la desobediencia. Por cuanto, por más que reflexionemos acerca de la vida o lo que creemos acerca de la vida, es imposible que vayamos en contra de la voluntad del cielo, pues todo lo que va en contra al final deriva en destrucción. Platón y varios otros escritores también parecen fabular acerca de esta situación en particular. Así tenemos que la Atlántida puede ser el yo sumergido en cada uno de nosotros. Este es un pensamiento posible e interesante desde un punto de vista psicológico. La psiquis puede ser la parte de nuestra naturaleza que es la única que da testimonio de su antiguo origen. Si hay un registro de desobediencia y castigo, este registro probablemente desciende, principalmente dentro de la estructura del ser humano mismo, hacia el subconsciente. Es algo escondido en su propia oscuridad. Es algo que puede causarle miedo y a la vez traerle conciencia, por cuanto puede advertirle de los peligros del abuso del poder y del abuso de la energía. Y si es así, entonces la Atlántida podría ser un símbolo para aquella parte sumergida de la propia naturaleza del individuo. Esa parte que se perdió en el olvido debido a la desobediencia a los dioses. Este bien podría ser el gran y profundo misterio de la caída de conciencia del hombre, que también se ha registrado de varias maneras entre prácticamente todos los pueblos de la tierra. La Atlántida también parece ejercer una gran fascinación para los psicólogos y los reformadores sociales. ¿Es cierto que hace mucho tiempo existió una civilización que sabía lo que hoy no sabemos? ¿Hay algo perdido en nuestra forma de vida que desapareció bajo las aguas del Atlántico hace miles de años? ¿Es cierto que hubo gigantes sobre la tierra? ¿Había en aquellos días seres que tenían habilidades psíquicas que habían aprendido de los estudios de materias esotéricas? ¿La magia negra se originó en la Atlántida? Probablemente así fue. Al menos según los diálogos platónicos. Se dice, por ejemplo, que fue en la Atlántida donde por primera vez el hombre desobedeció a los dioses y de la desobediencia cayeron los ángeles. Es más, toda la historia del así llamado progreso humano se debe en gran medida a la desobediencia del hombre. Y así individuos que, habiendo roto las reglas de la vida, tratan de estudiar asuntos esotéricos esperando encontrar los secretos de alguna extraña magia de hace mucho tiempo. Sin embargo, habiendo sido quienes rompieron las reglas y al estar buscando un conocimiento que no merecen, y al no tener el carácter para utilizar constructivamente esos poderes, es muy probable que de encontrarlos podrían causar otra catástrofe sobre la faz de la tierra. Debido a esto, es que aparentemente se han hecho todos los esfuerzos en la antigüedad para proteger los secretos del conocimiento esencial. Hay registros de leyendas y relatos por todas partes relativos a enseñanzas secretas de escuelas esotéricas. Hay relatos de formas por las cuales el ser humano puede desarrollar facultades y poderes que actualmente están más allá de su capacidad. Habrá quien se burle y diga que todo esto es superstición, que no existen tales fuerzas. Sin embargo, la ineficacia de estos escritos no se prueba con burlas, sino que su veracidad solo se prueba mediante evidencias. Recuerdo que hace años, cuando estaba en la India, conocí a un anciano que bien podría haber sido el protagonista de mi libro llamado el gurú. Este anciano era un gurú. Yo nunca fui su discípulo ni nada parecido, pero sí lo conocí, y hablamos sobre muchas cosas relacionadas con el yoga, el vedanta y el tantra. En fin, sobre todas estas artes secretas que se dice que fueron dadas al mundo por los dioses de la antigüedad. Y al hablar de ello, este hombre estaba sentado muy tranquilamente sobre un pequeño cuadrado blanco en su habitación en una casita en Calcuta. Estaba sentado allí en medio de unos tres metros de su propio cabello. Así que le dije, tengo que regresar a Norteamérica pronto. Usted, como uno de los santos de la India, ¿hay algún mensaje que le gustaría que yo lleve al pueblo estadounidense? Y el anciano, sentado en medio de su cabello, me miró directamente a los ojos y dijo, si lo hay, dígale al pueblo estadounidense que sea práctico. Y bueno, suena muy extraño que él haya dicho eso en sus condiciones, porque si hay algo que pueda parecer poco práctico, era lo que él hacía meditando por horas. Así que luego, él me explicó, me gustaría hacer una recomendación, dijo, envíennos cinco o diez de sus científicos mejor preparados, los mejores científicos que sus universidades puedan producir, y déjenlos con nosotros durante diez años. Y verán cómo son capaces de reformar la sabiduría occidental. En Occidente, prestamos demasiada atención al exterior, cuando en realidad hemos fallado en el mayor misterio de todos, la comprensión de que dentro de nosotros mismos están los secretos que buscamos en todas partes. Y también dentro de nosotros mismos está nuestro recurso energético que no se puede agotar. Creo que debería existir un tipo de ciencia de la vida, mediante la cual los seres humanos pudieran construir un mundo que perdure, un mundo en el que valga la pena vivir para todos los que habitan el planeta. En la Atlántida, los antiguos maestros de la magia lo perdieron todo por la perversión. Se perdieron a sí mismos, y perdieron con ello la vida. Perdieron su mundo, sus hermosas ciudades y sus templos, y de aquella civilización fracasada no quedó nada. En relación a este punto, podemos hacer un enlace con el libro La Atlántida de Bacon, en relación a lo que tenemos que hacer. Bacon en su libro, dedujo que la enseñanza del gran experimento atlante era que el ser humano debía aprender sobre todo lo que le es posible saber, y a su vez debería dedicar todo lo que sabe al bien desinteresado de todo lo que vive. Pues bien, si somos honestos, Bacon hace un pedido bastante grande, y lo cierto es que no nos hemos estado dirigiendo en ese sentido. Sin embargo, los principios siguen siendo válidos, por cuanto, cuando el individuo trabaja egoístamente para sí mismo, sus imperios caen, mientras que cuando trabaja para el bien común, construye aquello en lo que habita el espíritu de la eternidad. Ahora, pasando a otro punto, entre los misterios que han estado involucrados en la historia de la Atlántida, están las pirámides, y debemos admitir que las pirámides son algo muy interesante. Sabemos que están en Egipto, sabemos que están en Centroamérica, pero recientemente, hace uno o dos años, vi una fotografía aérea de pirámides en el corazón de China. Estas pirámides, al igual que los monumentos de la antigüedad, aparentemente tienen un significado, y cuál es ese significado, también parece bastante incierto. Según los egiptólogos conservadores, según los mitólogos en realidad, las pirámides eran simplemente monumentos magníficos en honor de faraones, reyes o emperadores. O si somos un poco más idealistas, eran quizás un testimonio a los dioses y a la sabiduría. Pero las pirámides son cosas muy extrañas, y su distribución sobre la superficie de la Tierra es extraordinaria. Actualmente se están realizando trabajos, y espero que concluyan con éxito para estudiar y trazar mapas de la ubicación de las pirámides en relación con los campos magnéticos del planeta. Sabemos que el planeta es una especie de cristal que cuenta con campos magnéticos, y que estos campos son muy importantes para la supervivencia de la vida y para la distribución de las energías. De hecho, los campos magnéticos podrían algún día ser el sustituto de todos los métodos de locomoción o de todas las formas de combustible que existen en el mundo actual. En mi viaje a Egipto, yo fui a la pirámide de Giza y recorrí todas las cámaras interiores de la misma, y hay algunas cosas en ella que son muy, muy extrañas. Por ejemplo, ¿por qué se debe ventilar una tumba? En la gran pirámide hay dos grandes pasillos que van desde la cámara del rey hasta la pared exterior de la pirámide, los cuales son como ventiladores, no lo suficientemente grandes para que pase una persona, pero sí lo suficientemente grandes como para permitir una corriente de aire. Además, la cámara del rey tiene en el techo la piedra más grande en toda la estructura. Pesa muchas toneladas. También el así llamado sarcófago es una caja de piedra más liviana con forma de ataúd, pero demasiado pequeño para un cuerpo humano. También sucedió otra cosa interesante allá por los días de la gloria de Bagdad. El gran califa, descendiente del gran Rashid del reino árabe, decidió abrir la gran pirámide. Le habían dicho que fue construida por gigantes, seres sobrehumanos y que dentro de la pirámide habían almacenado un gran tesoro más allá del conocimiento del hombre. Así que llevando consigo a su corte, el sultán fue a Egipto, se paró y observó la gran pirámide. Su equipo de ingenieros, viendo que todas las piedras de revestimiento estaban en su lugar y que las cuatro paredes estaban perfectamente lisas, se percataron que en la pirámide no había ninguna abertura visible de ningún tipo, por lo que no sabían exactamente qué hacer para entrar. Pero sabían de una leyenda que supuestamente describía dónde estaba la entrada, así que comenzaron a cavar por ahí. Y valga mencionar que tenían una manera muy particular de cavar en aquellos días, la cual creo que hemos mejorado un poco. Ellos tenían que usar herramientas y vinagre para atravesar la piedra. Y bueno, cavaron y cavaron, y cuando llevaban un cierto trecho, se percataron de que se habían acercado a una entrada, pero una gran piedra la bloqueaba y no podían avanzar más. El califa miró la piedra y dijo, sáquenla. Entonces se pusieron a trabajar en esa piedra, y después de un gran esfuerzo lograron sacarla. Y mientras la sacaban, otra piedra apareció en su lugar. Y tuvieron que atravesar piedra tras piedra antes de poder entrar. Y finalmente, cuando sacaron la última piedra, se dieron cuenta de que no había nada. Lo único que encontraron fueron una serie de pequeños implementos, como una bolita que se podía usar para asegurarse de que una superficie estuviera nivelada. Por ejemplo, se apoyaba la pelota sobre la superficie y si ésta rodaba, entonces no estaba uniforme. También encontraron dos o tres pequeñas herramientas más, y junto con eso las dimensiones de la pirámide. Y bueno, se suponía que los gigantes habían enterrado todos estos tesoros, entonces ¿realmente enterraron un tesoro allí? ¿Eran esos pequeños instrumentos el tesoro? ¿Y eran las dimensiones de la pirámide y su estructura interior el secreto de valor incalculable que era mucho más importante que el oro? Pues bien, algunos han dicho que la gran pirámide era un gran libro de profecías. Otros dicen que fue construida por los atlantes. Otros dicen que tiene la forma matemática y las medidas más perfectas de cualquier estructura sobre la tierra. Han medido la orientación de la pirámide, y está orientada hacia el octavo o noveno punto decimal. Y el pequeño error que existe, este pequeño error fragmentario probablemente se debe a los terremotos y al movimiento de los continentes. La pirámide fue construida por alguien que sabía mucho. Tenemos que admitir que los constructores egipcios eran personas bastante inteligentes, porque si construyeron la pirámide tenían un conocimiento no solo de arquitectura, sino también de matemáticas, y un conocimiento de astronomía y de geografía prodigioso. De hecho, hace miles de años sabían más sobre todos estos temas que nosotros hace un siglo. Lo que demuestra esta historia es que constituye otra evidencia de que en algún lugar del pasado hubo una cantidad muy grande de conocimiento. Los propios egipcios, en tiempos muy antiguos, decían que la gran pirámide de Giza era originalmente la tumba de Hermes, y que en ese edificio estaban la gran clave de la filosofía hermética que fue restaurada en la alejandría del siglo I. Ahora bien, Hermes, como nos dice la tradición hermética, era el dios de la sabiduría, un ser conocido por los griegos como Hermes, por los romanos como Mercurio, para los egipcios como Tod, el dios de la escritura. Hay una oda a Hermes que dice Hermes Trismegistos es la encarnación de todo el conocimiento conocible de la naturaleza. Hermes era el símbolo de la mente cósmica, del conocimiento absoluto. Se le describía como quien escribió todos los libros del mundo. Él era el guardián de los grandes secretos de la vida, el guardián de los misterios. Ciertos libros herméticos, probablemente escritos alrededor del siglo I, pero a los que se les atribuye una antigüedad mayor, incluyen una obra escrita por Hermes, presumiblemente para su hijo, y en este libro él dice, llegará el día en que Egipto ya no será más glorioso y nada quedará de este gran imperio excepto columnas rotas medio cubiertas por la arena. De modo que Egipto está intrínsecamente vinculado con la Atlántida a través de las pirámides y otros monumentos antiguos. Veamos ahora qué podemos decir de esta pirámide en el estudio del hombre en la etapa actual de su evolución. Por alguna razón no estamos muy seguros por qué. La pirámide está en el reverso del gran sello de los Estados Unidos. Nadie sabe exactamente por qué fue puesta allí. Nadie sabe quién la puso allí. El custodio del gran sello, allá por el cambio de siglo, escribió un libro sobre la historia del gran sello de los Estados Unidos y dijo que el reverso del sello, el frente por supuesto es el águila, no es más que el aburrido símbolo de una sociedad esotérica. Y bueno, esa sociedad esotérica por supuesto constaba entre sus seguidores a Washington, Franklin y probablemente a Jefferson. Ahora bien, a los soldados de la guerra de revolución se les pagaba sus salarios en lo que llamaríamos notas fiduciarias. Eran simplemente papel de imprenta local, sin prácticamente ningún valor, pero estos pequeños billetes ya tenían esa pirámide antes de que estuviera en los billetes oficiales de los Estados Unidos. Sin embargo, desde la presidencia de Franklin Roosevelt se encuentra en el reverso del billete de un dólar. Este sello es aparentemente el símbolo de un monumento, un monumento que según la biblia fue erigido en Egipto para dar testimonio. Y bien, es muy posible y diferentes expertos están empezando a trabajar cada vez más en ello, que el estudio de la pirámide sea muy muy importante para la solución de nuestra relación con el mundo antiguo. Como humanidad, nos gusta pensar a nuestra manera, nos gusta pensar que estamos aquí solo para hacer lo que queramos, que podemos cometer los errores que más nos gusten y que no existe ninguna providencia que nos guíe, que nuestros antepasados están todos muertos y que nada superaba el imperio romano. Sin embargo, no estamos del todo seguros de la eficacia de estas actitudes y a medida que nuestros propios problemas aumentan, como lo hacen hoy en día, se vuelve muy obvio que no somos capaces de manejar nuestros propios destinos. No sabemos dónde vamos, no tenemos idea de cómo vamos a llegar allí y lo único que podemos hacer en este momento es tratar de descubrir cómo podemos conseguir más armas y más bombas que cualquier otro país como base de supervivencia. Esto realmente no tiene mucho sentido y definitivamente no es la respuesta. Hay un gran plan de vida, un gran propósito. Ha existido en cada pueblo que ha pisado la tierra y cada nación que se ha alejado de él, más pronto que tarde ha desaparecido. Las ruinas del pasado son un recordatorio constante de la existencia de los pueblos del pasado y de su incapacidad para cumplir los principios que constituían la base de su propia supervivencia. La ciencia de la supervivencia sugiere entonces que debe haber un plan y que ese plan debe estar disponible para el ser humano si así lo desea o si está dispuesto a hacer lo necesario para obtenerlo. Y si no lo está, no lo obtendrá. Ahora bien, hay una historia interesante de la que no escuchamos mucho. Además del libro que se le atribuye a Hermes, hay otro que se llama el libro negro. Sin embargo, el libro negro es otra leyenda. Es muy difícil descubrir algo sobre él. Pero una cosa que sí sabemos es que en Inglaterra se formó la orden del garter o en español la orden de la jarretera, como la orden del dios protector. Según cuenta un historiador de la orden, por allá por el siglo XVII, tanto las leyes como las reglas de la orden fueron tomadas del libro negro de Hermes. Si han tenido oportunidad de visitar la capilla de Windsor, verán los tronos de aquellos que eran miembros de la orden. Toda la estructura está constituida de tal manera y los tronos están dispuestos de tal forma que representan realmente un templo celestial en el que estaban sentados todos los dioses de la antigüedad. También es un símbolo muy apropiado de la primera gran logia de naciones, un símbolo de la unión de los gobernantes del mundo para el mantenimiento de la paz. Los caballeros de la jarretera eran todos gobernantes y recuerdo que cuando miré los tronos estaba la bandera del emperador de Japón. La orden de la jarretera era una orden internacional de liderazgo y los caballeros de la orden, en sus ritos, desvainaban sus espadas superponiéndolas y formaban así, juntas, un círculo de espadas asemejándose a una gran estrella. Los caballeros de la orden juraron la protección de los débiles y asumían su obligación para con el dios de sus padres de mantener la paz en la medida de lo posible. Lo mismo ocurrió con la orden de la mesa redonda y algo similar con las órdenes formadas durante el reinado de Carlo Magno. Todas estas cosas se remontan mucho tiempo atrás, pero todas conducen a la misma idea base, es decir que hay un gobierno superior en el mundo y que este gobierno superior es el gobierno de los dioses, quienes desde sus tronos olímpicos son personificaciones de las grandes fuerzas de la vida por las que se rige el universo. No tenemos que creer en deidades olímpicas, pero las virtudes y principios que representan o simbolizan son la base de la vida humana, y a menos que se mantengan esos principios, las naciones caerán. Y en la historia del mundo, todas las naciones han pasado por grandes vicisitudes debido a su incapacidad para cumplir con las reglas de la vida. En los mundos griego y egipcio, aquellos que se dedicaban a tratar de vivir una vida mejor fueron gradualmente aceptados en los misterios esotéricos, y fue precisamente en estos misterios en los que participó Solón cuando fue iniciado en los ritos de Osiris e Isis. Según la leyenda, Solón fue llevado al sótano del templo. Fue llevado muy bajo tierra, al lado del Nilo, y en lo más profundo de la tierra había un lago subterráneo. Todo estaba negro y oscuro, y en la orilla del lago había una pequeña barca con un orador ciego. En el centro del lago había una pequeña isla, y en esta pequeña isla estaban los dos pilares de Enoch. Entonces Solón y los sacerdotes que lo guiaban fueron a la isla, y el sacerdote le mostró estos extraños escritos jeroglíficos estampados en estas columnas, los cuales describían como varias destrucciones habían afligido al mundo. Entre ellas estaba el imperio Atlante, destruido por el agua. Por lo que si no se encontraba la solución, si el mundo no tomaba conciencia y aprendía a partir de la evidencia antigua y de la vida diaria de que no había forma de romper las reglas de la vida sin acabar mal, entonces cualquier civilización que surgiera y transgrediera estos principios sería castigada por fuerzas que se mueven en el aire. Solón tomó este conocimiento, pero no sabía exactamente qué hacer con él. Claramente se dio cuenta que había estado en presencia de algo muy sagrado, que los mismos sacerdotes creían en eso que estaba escrito en esas columnas de metal indestructible, las cuales habían estado allí antes del amanecer del tiempo. Por cierto, hay una columna en la India, en Delhi, que es muy parecida. Parece simplemente un pilar que se eleva del suelo, con una inscripción en un idioma que nadie puede leer. Nadie ha podido leerlo nunca. Durante una rebelión, esa columna fue alcanzada por varios disparos de balas de cañón. Sin embargo, la columna no sufrió ni siquiera una pequeña abolladura. Se cree que esta columna podría contener oricalco, aquel metal fuertísimo sobre el cual se construyeron los muros de la Atlántida. En fin, por donde quiera que uno mire a su alrededor, encuentra cosas interesantes que nos recuerdan de algo, y creo que lo que intentan decirnos es que somos partes de un gran proyecto. Un proyecto que conduce desde lo primitivo hasta lo finalmente iluminado. Que a lo largo del camino, así como los seres humanos son jóvenes, envejecen y luego pierden su encarnación, generación tras generación, lo mismo sucede con las civilizaciones. Nación tras nación surgen y desaparecen. El gran ciclo de la vida nunca se rompe. Aún así, nunca podrá haber una cultura duradera hasta que los ciudadanos aprendan a vivir de acuerdo a los principios universales. Y estos principios, estas reglas, son las mismas que Platón nos narra en la historia de Solón. Es decir, que estamos rodeados por un tremendo campo de energía. Estamos rodeados por potenciales de los que no tenemos conocimiento. El espacio está lleno de energías y de vida, que ahora intentamos encontrar por medios artificiales. El cuerpo humano es un instrumento increíble, y su valor ha sido destruido en gran medida por el hecho de que el dueño del cuerpo no está dispuesto a tratarlo adecuadamente. Es por eso que naciones surgen y caen, porque son incapaces de vivir de acuerdo a los principios y reglas, y esto continuará siendo así hasta que el hombre, de una manera u otra, tome conciencia de estas reglas. Ahora bien, en mi opinión, la especulación sobre la historia de la Atlántida no debería girar sobre dónde estaba o si existió o no, sino que la pregunta principal es descubrir qué significa la historia de su caída, y su implicancia para nosotros hoy. Para hacer práctica esta idea, de esta historia podemos aprender, por ejemplo, que una gran civilización puede perecer. Aprendemos que grandes imperios pueden caer, pero lo que realmente no hemos aprendido es que estos desastres son causados en gran medida por la corrupción de los seres humanos, que el hombre mismo es su propio destructor, y que seguirá repitiendo la misma historia mientras siga con su ambición de dominar a otros, mientras viva para conquistar pueblos, mientras viva para acumular una riqueza irrazonable, mientras haya egoísmo y codicia, mientras siga transigiendo su integridad a cambio de la fama, mientras siga viviendo solo para el hoy y dejando que el mañana se haga cargo de sí mismo. Y bien, debería mirar atrás y ver cómo el mañana de la Atlántida se hizo cargo de sí mismo. El propio individuo enferma y muere por su propia corrupción. Las naciones hacen lo mismo, pero en cada nación que perece, algo sobrevive, y una de las cosas que sobrevive es un conocimiento, un conocimiento que puede ser reorganizado, reintegrado y reformado. Hemos adquirido del pasado muchas habilidades y muchas maravillas, pero estas no son suficientes, a menos que las integremos. Podemos adquirir cualquier habilidad que queramos, por ejemplo, hoy trabajamos con tecnología, pues podemos desarrollar la mejor tecnología que queramos, pero los hombres seguirán naciendo, sufriendo y muriendo de todos modos, a menos que usemos esa tecnología para ayudarnos a resolver los grandes problemas de la vida. Y en caso de encontrar respuestas y verdades, entonces vivir de acuerdo con ellas. Todo conocimiento tiene como propósito final que el individuo supere su propia ignorancia y que todos como sociedad superemos la ignorancia general, siendo la ignorancia nada más que la creencia de que podemos romper las reglas, salirnos con la nuestra y sobrevivir. Entonces los atlantes nos dejaron este mensaje. También los mayas nos dejaron un mensaje similar, que las grandes potencias mundiales, las grandes civilizaciones, perecen, y su caída siempre se debe a la misma causa, la ignorancia. Le llamo ignorancia porque tal como los chinos señalan, cualquier individuo que hace el mal es ignorante, sin importar cuán erudito sea, sin importar cuántos años haya pasado en la escuela, sin importar cuántos honores le hayan sido otorgados, sin importar cuánta riqueza haya acumulado. Si la persona no comprende la importancia de ser un ser integral, entonces es un ignorante. La ignorancia es la incapacidad de usar sabiamente las habilidades que la mente nos ha dado, y hasta que tomemos conciencia de esto, seremos perecederos. Y al igual que la Atlántida de antaño, estaremos al borde del olvido, a menos que nosotros mismos hagamos los cambios necesarios en nuestra vida, en nuestros conceptos y en nuestras conductas. Bacon señaló que había en la gran ciudad de la nueva Atlántida, una tremenda colección de todas las artes y ciencias que el ser humano había conocido. Ahí estaba toda la sabiduría. Todo el valor que la humanidad había acumulado estaba en un gran museo, un lugar maravilloso, una galería, y también estaban ahí los bustos, estatuas y retratos de los grandes iluminados que habían dado al hombre las grandes enseñanzas de sabiduría. En ese lugar se ponía a disposición del individuo la sabiduría acumulada a través de los tiempos. Había de todo, desde astronomía y medicina hasta arte, literatura y otras ciencias, por lo que cada persona que entraba a esa galería observaba todo lo que el mundo había hecho, todos los logros del pasado. Era como un recordatorio de la trayectoria de la humanidad. El asunto radicaba entonces en tomar esas cosas y usarlas para el bien de todo lo que vive. Y a menos que alguien en algún punto tome conciencia, llegue a esta conclusión y adopte esa actitud hacia todo el conocimiento, los peligros del diluvio persisten. El peligro de que destruyamos o perdamos todo lo que hemos construido como sociedad si persistimos en su uso egoísta. En realidad ocurre lo mismo en nuestra vida personal. A menos que controlemos nuestras mentes y emociones, a menos que organicemos y rectifiquemos el carácter y la conducta, estamos desperdiciando el inestimable privilegio de crecer internamente, el cual es nuestro derecho de nacimiento. Y aquellos que han abusado de ese derecho de nacimiento se meten en problemas. En conclusión, la Atlántida representa una causa perdida. Pero no una causa perdida simplemente porque los dioses querían destruirla. En realidad, la Atlántida fue destruida porque era demasiado peligroso dejarla vivir, ya que estaba tan corrompida que si no era destruida, el mal se extendería por todo el mundo, afligiría a todos los pueblos, tiranizaría, dominaría y corrompería todo lo existente. Para llegar al punto de la Atlántida y que una destrucción así tenga lugar, un sinnúmero de principios deben haber sido violados. Se requiere que se abuse de tantas energías universales que finalmente todas estas energías pervertidas y abusadas se acumulan y destruyen la fuente de corrupción, tal como las bacterias y los virus vienen y destruyen los cuerpos que han sido debilitados. Así pues, en la historia de la Atlántida tenemos una lección moral importante, además de una fascinante fábula antigua.